¡Wow! Ya no, sueño que salimos en los diarios No preguntes por qué, quiero armar un desgándalo Que pueda ver por el sangre dar un desgándalo ¡Oh, fotos y chivas! En primera, dale las revistas Tengo tu risa, deben enterarse las destinas Mira, mira, se te pone la piel de gallina Cuando digo que no voy a seguir escondida Me sorprende que yo quiero armar un desgándalo Que pueda ver por el sangre, dale, dale, descándalo ¡Oh, dale, dale, marcha! Vamos a salirnos de la marcha Si vas, callas y simula que no pasa nada No, 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 no Te sorprende que yo quiero armar un desgándalo Un rescándalo ¿Quién podrá hacer correr? Sangre, dar un rescándalo ¿Quién sabe marcha? Vamos a salirnos de la valla Sin más cañas Y simula que no pasa nada Algo, basta Hay que poner la venta que falta Empiezas en tu pecho Pero ladré Cuando el pecho Llega a su mujer